Cuando uno recibe una gracia de Dios, uno la tiene que aceptar, la interioriza y la pone en práctica. Eso trae una tal alegría tanto al alma del cristiano como a la propia divinidad, que produce una nueva gracia que alimenta aún más el alma y así se va tornando un convivio sobrenatural entre el cristiano y Dios, hasta llegar a esa unidad en el cielo. Más bien, quien pueda haber recibido en algún momento una gracia, no la interioriza, a entonces se queda en la tristeza de no estar cerca a Dios. Salve María, hoy día meditamos el Evangelio según San Lucas capítulo 5 de los versículos del 33 al 39. Dice así, Jesús les contestó, ¿Quieren que ayuden los amigos del novio mientras el novio está con ellos? Llegará el día en que se lo lleven y entonces ayunarán. Y anerió esta parábola, Nadie recorta una pieza de un manto nuevo para ponérsela en un manto viejo, porque se estropea el nuevo y la pieza no le pega el nuevo. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino nuevo se revienta, revienta las odres, se derrama y las odres se estropean. A vino nuevo, odres nuevos. Nadie que cate vino añejo quiere del nuevo, pues dirá, está bueno el añejo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando nosotros conocemos las verdades de la fe, siempre nos parecen maravillosas. Y queremos vivir esas experiencias, interiorizarlas en nuestro corazón y ponerlas en práctica. Pero en la medida que somos fieles a esas gracias, entonces nos vienen nuevas maravillas que a su vez seguimos interiorizando y las queremos seguir poniendo en práctica. Y así, cada vez que nosotros somos fieles a una gracia, pues recibimos gracias aún mayores, quiere decir, entendimientos aún mayores al respecto de Dios, al respecto de la gloria celestial, al respecto de los misterios de la salvación. ¿Qué ocurrió con los fariseos? ¿Qué ocurrió con los escribas? Que ellos habían recibido en su momento gracias, pero no las interiorizaron, no fueron fieles a esas gracias y no las ponían en práctica. Por tanto, se quedaban solamente en lo que habían recibido. Nuestro Señor Jesucristo nos habla de un futuro en el cual el novio no estará. Pero nosotros seguiremos creciendo. ¿Por qué? Porque con la gracia de Dios seguiremos siendo fieles a esas gracias que Él nos da. Entonces, el anhelo de estar cada vez más cerca a Dios, de estar cada vez más unido a Él, nos trae esa alegría, tanto en la tierra como en la gloria celestial. El vino nuevo para odres nuevos son aquellas gracias superabundantes que la Providencia tiene reservado para esas épocas futuras, si es necesario haber bebido la anterior, incluso para notar la diferencia. Y darnos cuenta de que lo que Dios tiene reservado para la humanidad es mucho mejor de lo que ya hemos experimentado. Entonces, el Evangelio del día de hoy es una invitación a toda la cristiandad a seguir bebiendo, a seguir alimentando, a seguir viviendo las verdades de la fe con aquel mismo entusiasmo de siempre, pero aprendiendo cada vez más, respondiendo de repente a cuestionamientos modernos, siempre desde la fuente de la sabiduría, desde los Evangelios, desde lo que Dios nuestro Señor nos enseñó. Y así iremos siempre con el corazón contento, alegre. ¿Por qué? Porque sabemos que estamos caminando hacia la luz que Dios nuestro Señor Jesucristo nos muestra. aquellos que se quedan en una gracia antigua, pues, están en la tristeza, están en la oscuridad. ¿Por qué? Porque no siguieron esa luz, no la interiorizaron y no la pudieron en práctica. Vamos a pedir a Dios nuestro Señor, nosotros todos, más bien, seguir esa luz. Salve María, hermanos, les imparto ahora la bendición. Señor, esté con ustedes y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Salve María. Si le ha gustado este programa, deje su like, suscríbase al canal, active la campanita para las notificaciones, comente y no se olvide de compartirlo con sus amigos. Salve María. Salve María.